Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal de Bilbo Team. Hoy os vengo a hablar sobre el entrenamiento que estoy haciendo ahora de tríceps, más que nada sobre el primer ejercicio que estoy utilizando en este entrenamiento. Como siempre y en todo le meto la serie Bilbo y muchas veces cuando le estoy dando caña al press de banca o voy un poco sobrecargado de hombros o no quiero tirar tan pesado, este es el ejercicio que siempre meto, ¿vale? Es polea pero lo hago de una forma un poquito especial. Bueno, en primer lugar, muchos estaréis diciendo, joder Bilbo, te estás poniendo mamadísimo. Bueno, después de estos consejos os voy a decir el secreto que lo he descubierto hace poco y estoy notando un cambio bestial en mi cuerpo, o sea, es como una mutación, soy como un chuzado pero natural. Bueno, en cuanto a este ejercicio, ya os he explicado muchas veces que trampear en algunos ejercicios, depende cómo se haga, depende el peso que utilices, está bien. El objetivo de un ejercicio es que notes el músculo que has ido a trabajar con él, que lo notes que lo revientas, ¿vale? Que lo notes que trabaja muchísimo. ¿Aquí somos levantadores de pesas? Sí, pero no. Un levantador de pesas en verdad es el que hace halterofilia o bueno, incluso un powerlifting que lo que quiere es levantar el máximo peso posible y adapta el ejercicio para levantar el máximo peso, pero no para sentir el mayor trabajo muscular. Aquí creo que yo y la mayoría de vosotros lo que buscamos cuando hacemos un ejercicio de musculación, ya sea con pesos libres o con poleas o en máquina o donde sea, es conseguir un buen trabajo muscular. Bueno, este ejercicio es una polea, es simple, ¿vale? Tengo por aquí, un momento, tengo por aquí la cuerda, que a veces la uso en algunos ejercicios ya, pues después de ya haber tirado bastante fuerte, pues igual para darle un toquecillo. La verdad es que la uso bastante poco, ¿eh? Hay que ser sinceros. Uso más este agarre. Este agarre que es como un agarre estrecho, pero te permite mantener siempre la misma separación de manos y eso en este ejercicio para mí es como mejor lo noto, ¿vale? Muchos podréis notarle mejor con la cuerda, muchos con un agarre más abierto o con el agarre que queráis. Tenéis que buscar el que más os guste, a mí este me gusta porque agarro aquí así, ¿vale? Estoy muy cómodo ahí tirando. Bueno, este ejercicio bien hecho, ¿cómo sería? Sería puesto aquí, ¿verdad? Y bajando ahí. Lo que ocurre cuando empiezas a cargar bastante peso, yo tengo ahí más de la mitad de las chapas puestas porque lo utilizo como primera serie y sería mi ejercicio pesado, ¿vale? No estoy haciendo el press francés que lo suelo hacer como primer ejercicio, que sería el pesado y ya estoy metiendo este. Así que hacer así con una carga bastante alta, pues puede hacer que te lesiones los codos y los hombros. Más que nada porque el cable, en verdad, tendría que bajar recto. Cuando es poco peso, sí te puedes permitir hacer así y echar hacia atrás el agarre. Ahora os lo explicaré mejor con esto. Ahora quiero que os fijéis en la posición de mis codos, cómo se van a ir para atrás y cómo al bajar van a ir para adelante, pero quiero que os fijéis también en la posición del cable, ¿vale? Siempre intento adaptarme a llevar el peso de la forma más eficiente posible y no forzar absolutamente nada más que los tríceps, que es lo que estoy intentando trabajar aquí. Quiero que os fijéis en el cable, a ver si va perpendicular al suelo o si tiene demasiados vaivenes. Supongo que ahora tendré que hacer un corte porque me voy a ir a llorar al baño. No, es broma, no voy a llorar. Voy a quitar peso y os voy a explicar un poquito mejor lo del cable. Bueno, es que en Bilbao somos tíos duros y no lloramos, joder. Si a seguir las historias de Instagram habéis visto cómo nos desinfectamos con esto del coronavirus, que ya sé que no es para tomar solo en coñas, pero cómo nos desinfectamos las manos en Bilbao. Y volviendo al tema que nos atañe, estamos aquí con el tema del cable, si ha ido perpendicular o no. Sí, ha ido perpendicular al suelo, totalmente perpendicular. Si iría paralelo estaríamos jodidos porque estaríamos haciendo algún ejercicio realmente extraño. Bueno, ya os digo que para no forzar los codos, cuando estás tirando pesado ni los hombros, el cable debiera de ir siempre lo más recto posible. Así que tendremos que adaptar el movimiento de los codos y del brazo completo al cable. Es decir, es una especie de mezcla entre polea de trices y press, ¿verdad? Es como si estaría haciendo un pequeño press. No estoy echando los hombros para adelante, sino que intento sacar el pecho entre los hombros, que es algo difícil, pero bueno. Y lo que hago es voy echando los codos hacia adelante según voy bajando. ¿Vale? Lo que es el torso lo intento mantener quieto. Por eso al cargar peso me tengo que echar también un poquito para adelante y me veis que la cabeza está metida primero para un lado y luego para el otro. Muchas veces hay gente que incluso tirando pesado hace así. Bueno, aquí tenemos el cable que nos está haciendo una fuerza tremenda hacia allí. Bueno, pues ahí estáis forzando los codos y los hombros un montón. Decís, ¿qué hagas a forzar los hombros? Bueno, los fuerzas en un nivel mucho menor que los codos, pero estás forzando los dos. Para poder tirar pesado, tirar fuerte en el gimnasio hay que tener mucho cuidado cómo hacer los ejercicios. Con poco peso este ejercicio puede estar perfectamente hecho así, pero con mucho peso está mal. Bueno, pues mete poco peso y hazlo así, que está bien, pero no, no le siento el mismo trabajo muscular ni a la larga consigo los resultados que quiero. Es decir, en este ejercicio pesado, explosivo, un movimiento corto en el que noto trabajar muchísimo el tríceps, es un ejercicio perfecto para meter en bilbo. Ya os digo que hay que pillarle el punto porque hacer series tan rápidas. Con este pequeño gesto, al hacerlo rápidas, pues es difícil, pero en el momento que lo pilléis, ya os digo que vais a notar que trabajáis el tríceps muchísimo más. Bueno, este lo pongo como primer ejercicio. Ya os digo que cambio esto por el press francés. Otras veces que hago press francés con la serie bilbo, luego también meto una serie de estas, pero ya no la tiro tan pesada. Y como siempre, un buen entrenamiento de tríceps. No hace falta hacer diez o quince series totales de entrenamiento. Las puedes hacer, si te gusta entrenar, te gusta estar en el gimnasio moviendo pesos, lo puedes hacer. Yo no te voy a decir que no, pero no tiene por qué ser más efectivo ni mucho menos. Cuantas menos series totales hagáis y mayor estímulo le consigáis dar al músculo, mejor. El entrenamiento va a ser mucho más efectivo en cuanto a ganar fuerza e hipertrofia. Porque, bueno, los que ya me seguís de siempre ya lo sabéis, no tiene por qué ir separado. Fuerza hipertrofia y de hecho es que no van separados. Bueno, y ahora ese oscuro secreto con el que me he conseguido poner mamadísimo. ¿Queréis saber cuál ha sido mi último pedido de procis? Y no es broma. Por cierto, que lo he pagado yo, que no me lo han regalado, vuelvo a repetir. Como siempre, me he pedido un kilo de proteína, esta vez de qué sabor me lo había pedido, una cosa rara, quería probar, de banana. Bueno, de plátano. Pero eso no es todo. Dentro de la caja, he descubierto que tienen magdalenas o, bueno, muffys. No es broma. Bestiales. Es decir, si os lo traigo y os lo estoy vendiendo así, es porque es un producto en el que creo de corazón. Es que, en verdad, me han llegado estos de profis, me han llegado al corazón. Oye, cómo me conocen, ¿eh? Boyería industrial. Es difícil que vuelva a encontrar yo una marca de suplementación que pueda ofrecerme esto. Es demencial lo buenos que están. Os invito a probarlas. Bueno, yo cojo las de sin gluten. Tienen también con gluten. Yo solo he probado las de sin gluten. Son bestiales. Que no es broma. Que no me he comprado seis magdalenas. No, no. Es que en mi pedido viene un kilo de prote y, no sé, dos kilos de magdalenas, de chocolate, de pepitas, de todo. Bueno, chavales, aquí me quedo con mi post-entreno. Me haré un buen batidito de banana y untaré unas magalenitas. Venga, chavales, un saludo y os veo en siguientes vídeos. Joder, es que están cojando. Gracias. 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 Gracias.